Pues nos da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con el oncólogo clínico Diego Ballesteros. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Y vamos a platicar precisamente, lo comentábamos al inicio del programa, de esto importante que nos encantaría saber, ¿no? El tema de los suplementos y las vitaminas, ¿se recomiendan o no se recomiendan en esta situación? Pues cuando una persona que padece cáncer. Que están en tratamiento de cáncer o que padecen cáncer y no están en tratamiento. Son dos cosas muy diferentes, eso es muy importante porque tenemos una cultura de las vitaminas y los suplementos. Obviamente que tomar vitaminas y tomar suplementos significa estar sano o tratar de mantenerte sano. Pero en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, en tratamiento oncológico, se ha visto y se han hecho estudios donde se ha demostrado el riesgo de que el cáncer se active hasta un 40% cuando se combinan ciertos antioxidantes o la vitamina C. Y hay muchos médicos que incluso recetan infusiones de vitamina C, la vitamina B, la coenzima Q. Está demostrado que en estos pacientes que están recibiendo quimioterapias, tienen ese riesgo de no tener el mismo efecto benéfico del tratamiento. Ya que está en estudio todavía, pero lo más importante que se puede conseguir es que pueden esos suplementos interferir en la acción de la quimioterapia, disminuir la efectividad o incrementar los riesgos adversos. Que de hecho, pues un paciente que recibe, por ejemplo, quimioterapia, estás matando las células malas, a veces las buenas sin querer también, pero es la idea, matar las células. Y en sí un antioxidante lo que hace es rejuvenecer la célula, mantenerla joven y viva. Entonces, directamente es contraindicado. Y qué peligro, porque mucha gente piensa que es inofensivo y están enfermos en tratamiento de cáncer y se quieren súper cuidar tomando mil vitaminas. Sí, y hago la aclaración, el estudio es bien claro, es de una revista internacional de la Journal of Oncology que menciona que esto va en proceso todavía, porque se estudiaron como aproximadamente 10 mil pacientes y donde se vio ese riesgo. Entonces, la recomendación actual es avisarle al paciente que puede suceder eso, que tienen que tener en cuenta porque a final de cuentas el vecino, la vecina, el doctor, la enfermera, cualquiera, le receta al paciente, es que recibí quimio, me siento muy cansado, pues ponte vellodecta, ponte esto, ponte el otro. Tomate una antioxidante. Así es. Entonces, en este caso, obviamente lo que queremos es, es que son alternativas, tú no dejes tu tratamiento. Es sano, es natural. Es algo natural, es nomás, tú no dejes tu tratamiento, tu quimioterapia, pero entonces aquí estás haciendo totalmente lo adverso. Así es, y hago la aclaración, hay médicos que incluso a pacientes que están en tratamiento oncológico, le recetan sus infusiones de vitaminas intravenosas, sin tener un estudio y algo que demuestre que tenga realmente un beneficio para el paciente en la salud contra el cáncer. A lo mejor en la salud, en su estado general, va a estar bien el paciente, pero vamos a perder una efectividad en el tratamiento. ¿Sucede lo mismo, perdón, para los pacientes que están recibiendo radioterapia? No, es diferente, es diferente porque la quimioterapia son medicamentos, son químicos que van a entrar a tu cuerpo, van a metabolizarse en el hígado y van a tener ciertas acciones. La radiación pues va dirigida a un cierto lugar donde se va a procesar. Ahora, los pacientes que ya terminaron un tratamiento pueden recibir cualquier antioxidante o vitaminas, hacer ejercicio, eso sí, como cualquier persona sana. Naturalmente que tenemos que tener medida con las vitaminas y con los antioxidantes porque se puede generar algo que se llama vitaminosis. O sea, nos puede hacer daño a nuestro hígado tomar suplementos que no necesita el cuerpo. Ok. Eso es muy importante. O tomar las dosis demasiado altas. Demasiadas dosis o tomarlas para toda la vida. Porque hay veces que dicen, una cápsula de vitamina E, ¿no?, que por excelencia es un antioxidante, y a veces digo, ah, pues dos diarias porque quiero más. O sea, no debe uno de a gustar, ¿no? No es necesario. Así es. Ahora, por ejemplo, los pacientes que terminan un tratamiento de quimioterapia, inmediatamente pueden empezar a tomar sus antioxidantes y vitaminas, o hay un periodo de desintoxicación del cuerpo. Hay un periodo de desintoxicación. Normalmente todos los medicamentos, como ya hemos mencionado, existen 200 tipos de cáncer y existen una gran variedad de tratamientos de quimioterapia. Y estoy hablando sobre quimioterapias, no inmunoterapia ni terapias blanco. Estoy hablando sobre los antioxidantes en quimioterapia. Ok, entonces, el paciente una vez que termine el tratamiento, el medicamento se elimina en horas de nuestro organismo. Tiene una vida media y se libera. Y por lo general, nosotros decimos ya después de la tercera semana, el paciente está recuperado de la última dosis de su quimioterapia. Ok, entonces, cuando pudiera, entonces. Entonces, sí. Ahora me va a decir el paciente, ¿y qué voy a hacer? Porque si me están prohibiendo tomar, no está prohibiendo. Estoy informando que puede existir ese riesgo y que está descrito en la literatura internacional. ¿Qué puedes hacer tú, entonces? Llevar una dieta sana. Conseguir tus antioxidantes en los alimentos, tus vitaminas en los alimentos. Y eso es lo que te va a ayudar. No llenar a nuestro cuerpo de químicos que, aparte, compras en una farmacia, que no sabes dónde se hizo, que no tiene la seguridad farmacéutica de que sea realmente la vitamina que estás tomando. Y las dosis que necesitamos, ¿no? Entonces, como panorama general, me imagino que también a quienes ya padecieron esta situación, quienes ya afortunadamente la libraron, ya terminaron su tratamiento y se encuentran en un estado, pues... De remisión. De remisión, exactamente. Pues a lo mejor nos quedamos con el tema de que a lo mejor perdimos el cabello y todo esto y quiero suplementarme con biotina. Pueden suplementarse con biotina. Hay algunos, incluso hay mujeres, por ejemplo, que tuvieron cáncer de ovario, cáncer de bicouterino, pueden utilizar hormonas porque se adelanta la menopausia. Entonces, excepto en aquellas mujeres con cáncer de mama. Ok. Pero, obviamente, ya una vez, incluso las pacientes que están en tratamiento, que reciben quimioterapia y no se les cae el cabello, pueden pintarse su cabello, pueden ponerse sus pestañas postizas, o sea, utilizar ciertos recursos para verse bien durante el tratamiento, para darse ánimos y continuar con la autoestima. Eso es muy importante. Entonces, no está contraindicado nada de eso. Sí, importante también tener una atención integral como la que ofrecen ustedes, que no solo es el oncólogo clínico, es el nutriólogo, es la asistencia emocional y la terapia. Esa es la clave que acabas de comentar. El tratamiento o el manejo del paciente oncológico es multidisciplinario. Entonces, interferimos. Yo, como oncólogo clínico, me encargo de dar el plan de tratamiento que el paciente va a recibir. Es decir, el nutriólogo, pues, ayudar siempre y cuando esté capacitado, porque no todos los nutriólogos tienen la experiencia de tratar pacientes con cáncer y de conocer los efectos adversos de cada quimioterapia. Tiene que ser especializado. Así es. El psicólogo, el internista, el radiooncólogo, el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, todos participamos para que el paciente tenga una sobrevida mayor. Ahí está. Entonces, la información y la recomendación, siempre conocer estos temas, como dice el doctor, no es que estén prohibidos ni nada, son esa información que a todos, pues, mientras esté la posibilidad, yo creo que vamos a querer evitarlo dentro de lo posible. Gracias. ¿Sus redes sociales, doctor, para contactar? Estoy como Diego Alfonso Ballesteros Pino, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias al doctor, él es oncólogo clínico, Diego Ballesteros. Gracias, doctor. Gracias por invitar. Continuamos con más aquí en Hola Mexicali. Gracias.